Hoy pasaron meses, me enseñó a dar pasos A decir mamá, papá, a darme amor a diario Y día a día luchando buenos trabajos Pa' que no me falte el pan ni los zapatos Y tú no te imaginas lo que le ha tocado Estoy seguro que por mí ella ha pecado Mamá es una sola, manténla a tu lado Porque el día que se te muera quedarás marcado Yeah, quedarás marcado Porque el día que se te muera quedarás marcado Querrás que no suceda lo que le ha pasado Ahora que la tienes con vida, dale amor regalos Y dile que en la vida es ya lo más preciado Que nunca olvidarás lo que por ti ha luchado Horra a tus padres, como lo dice la Biblia Mamá es una sola, denle el amor, cariño Y nunca la es sola Así les toca luchar contra la corriente, niños No te encuentras que es una delicada flor Dice No te motivo a volverme cantante Y te juro que yo voy a seguir pa'lante Porque yo quiero cambiar tu estilo de vida Quiero que nunca más te falte la comida Le pido a papá Dios que me dé larga vida Para poder así cumplir mi profecía Madre mía, esa es mi profecía Y con la ilusión de que se cumpla algún día Madre mía, esa es mi profecía Y con la ilusión de que se cumpla algún día Mi verdadero amor es el de madre Ese amor para mí es intocable Yo lucharé por ti hasta que me canse Real hasta la muerte con mi madre Mi verdadero amor es el de madre Ese amor para mí es intocable Yo lucharé por ti hasta que me canse Real hasta la muerte con mi madre Son nueve meses de embarazo Que me tuvo en su barriga pa' que no haga caso Yo soy baby Yo soy baby niño Espero les haya gustado esta canción Es un placer estar aquí al frente de todos ustedes Me siento orgulloso de estar aquí en este colegio Simón Bolívar Dios los bendiga niño Espero nos veamos pronto Baby Lil Amor de madre en YouTube Recuerden que el otro mes Es el mes de las madres El mes de las madres Entonces busquenla pa' que se la dediquen a sus madres Dios los bendiga